Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy estoy como en un dilema. No sabía si nada más hacer un look tal cual o hacer, no una review, pero primeras impresiones de esta paletita de Amor Us que es Remember Me. Está inspirada en la película Coco. Sin embargo ya, o sea, como que ya fue. Hoy ya salió todo el mundo en Instagram, hizo como mil y un maquillajes y súper bonito. Entonces por eso no quise hacer una review. El motivo por el cual apenas la tengo es porque estaba agotada, no la he encontrado en ningún lado. Entonces la vi ayer en el centro y la agarré porque sí, o sea, dije es ahora o nunca. Es esta de aquí. Y por dentro, no le he quitado su plastiquito, pero es súper colorful y trae un espejo, o sea, de muy buen tamaño la neta. Está muy bonita la neta. Son 32 sombras y unas son mates y otras son como medio satinadas. No hay metálicas metálicas. La última ronda es como que lo más metálico que creo que trae esta paletita. Es cruelty free. Realmente no voy a hacer una review, entonces reviews ya debe de haber un millón. Se me antoja hacer algo como color mentas porque estos colores no tengo absolutamente nada en mi colección de paletas de sombras. Y la realidad por la cual quería esta paleta es por los amarillos porque no tengo sombras amarillas, amarillas. O sea, tengo como mostazas, pero quería amarillas, amarillas. Entonces bueno, esta la compré en la Guadalopana Cosmetics y me costó $240 pesos. Lo que sí me gusta, lo que está padre es que traigan los nombres de las sombras aquí mismo. Eso de que vengan en un papelito, la neta para mí no funciona porque los tiro. Yo tiro los papelitos y por eso ya no tengo los nombres. Por ejemplo, de mis paletitas Morphe ya no tengo los nombres de las sombras porque no los guardo. Lo que voy a tener que utilizar es otra paleta como para las transiciones. Entonces la que tengo a la mano es esta One Set Trend Beauty que la neta se volvió una de mis favoritas, está súper padre. Voy a tomar estos dos cafecitos. Primero el clarito para como la transición, después el cafecito oscuro como para intensidad y profundidad. Y algo que descubrió, la neta, igual le sirve el tip. Me gustó mucho cómo se me ve los ojos cuando exagero mucho mi sombra. O no mucho, pero que la traigo como hasta muy altavique y que muy hacia arriba y muy hacia afuera. Me gustó mucho cómo se ve. Ok, con una brocha más pequeña voy a tomar el café más oscurito. Esto yo creo que es lo único que no me gusta de las paletas de colores que tienes que buscar siempre otra para hacer transiciones y todo esto. ¿Saben qué se me olvidó acercarlos? Y la realidad es que quiero que sea algo muy sencillo por dos situaciones. Tengo hambre, no quiero tardarme tanto y no ando de un humor muy padre. Tengo quistes en mis ovarios. Entonces estoy tomando tratamientos hormonales para deshacerlos. Gracias a Dios no ocupo cirugía. Estoy muy hormonal el día de hoy. Estoy de mal humor. Esto es lo que voy a hacer de transiciones. Ahora los colores. Voy a tomar este mentita de aquí que se llama Artsy. Este de aquí. y que es ligeramente metálico o shimmery. Entonces lo voy a tomar con el dedo directamente. Están un poquito polvosas. Ok, está un poquito polvosa y tuve un poquito de fallout. Bueno, no, no, no un poquito. Si tuve un mochito de fallout. A lo mejor agarré mucho. A lo mejor era la primer capa nada más. Creo que solo fue la primer capa, eh. Porque ya estoy tomando y ya no... Ya no estoy teniendo fallout ni tampoco está tan polvosa. Está muy bonito el color encima de este. Arriba de ese o en la primer parte voy a tomar este de aquí que se llama Amused. Amused es este de aquí. Entonces voy a tomar ese que es también un como mentita pero está más claro. No está como tan esmeralda. Y lo voy a tomar y lo voy a aplicar en la primer parte de mi párpado móvil. Ok, vamos a tomar Amused aquí en la primer parte. Está como un poquito más vibrante. Están muy todos los colores, ellos sí me gustan. Voy a tomar un poquito del cafecito de Chum Beauty, el más oscuro. Este. Para difuminar la parte externa del ojo. Ok, ajá. Voy a tomar un poquito de este que se llama Olive View. Que es como un verde oliva. Este de aquí. Y lo voy a aplicar por toda mi línea inferior de pestañas. También es un poquito shimmery pero lo vamos a aplicar con brocha fluffy. Entonces no va a haber como tanto brillo. Totalmente me equivoqué. Sí, sí está muy brillosito. Y aparte no está tan oscuro como pensé que iba a estar. Ok, bueno. Olviden eso. Voy a tomar una mezcla de ambos cafecitos de la de Chum Beauty. Y con eso voy a maquillar mi línea inferior de pestañas. No es que no me guste. Siento que yo ando como en un mood no tan... Me gusta mucho el color. Solo siento que está como muy equis mi look en sí. O sea, como escogí ponerlo. Voy a tomar un poquito de este amarillo que se llama Sunlit. Este de aquí. Lo voy a aplicar en mi lagrimal. Y recen porque se vea bonito. Eh, no me gustó. Ok. El tono está bonito. No me gustó como lo apliqué. Nada me está gustando hoy. Pero saben que arregla estos looks. Delineado. Y pestañas. La neta lo voy a hacer fuera de cámara. Porque quiero hacerlo rápido. Hoy no es un buen día para mí. O sea, lo veo y sí, sí me gusta la combinación de colores. Me gustan los tonos. Pigmento bonito. Solo como la primer capita está como medio sueltecita. Y como que medio agarra raro. Pero de ahí en fuera funciona bien. Ahorita lo que voy a hacer fuera de cámara va a ser mi delineado. Y aplicar pestañas postizas. Pues como para medio acelerar el proceso. Para ver si ya me gusta. Ya termino con una mejor vibra. Por eso les digo que un delineado de las pestañas arreglan muchas cosas. Pero ya está mejor, ¿no? Mi delineado. Vi su plumín delineador. Negro indeleble. Negro resistente al agua. Y pestañas. Face Secrets. En el modelo INSEE. Y para labios voy a terminar con una combinación de estos dos. Este es Kegel Javive Lip Mate en el tono Cream Lust. Que es este de aquí. Y este es NYX Lingerie. Que sigo sin saber cuál es el nombre exactamente. Porque aquí atrás dice Liply05 Beauty Mark. O sea, no sé si el nombre es Liply05. Que es lo que dice ahí. No sé si el nombre sea Beauty Mark. Que es lo que dice acá atrás. No creo que lo alcancen a ver la neta. Pero por ahí dice Beauty Mark. No sé. No sé cuál es el tono. Voy a hacer una combinación de estos dos. Para hacer como un nude. Como cafecito. Chen Chen Wenchon. No sé. Mal, ¿no? O sea, ya. Ya lo arreglé. O era yo totalmente. En todo momento fui yo. No estaba mal. Y yo soy la amargada. Está más viable esa opción. Eh, bueno. Realmente esto no salió como yo quería que saliera. Quería hacer como primeras impresiones y swatches y como cositas. Mmm. No es mi mejor día. Eh, yo sé que a todos nos pasa. Entonces, es por algo que no quiero como rehacer este video. O sea, quiero que sea como real. En verdad quiero que se identifiquen con a veces los días malos y los días buenos. Al final del día creo que lo pude hacer funcionar. De línea de pestañas siempre arreglan todo. Téngalo en cuenta. La neta, el amarillo es ahorita mi top. O sea, realmente compré esta paletita por el amarillo. Porque no tenía una sombra así como amarillo pollo. Que dijera de que esto ni lagrimal sabe bien chido. No tenía algo así. La compré por eso. Tiene colores muy bonitos. Está a un muy buen precio. Tiene un espejo muy padre. Pues esto ahorita nada más. Realmente y obviamente le voy a dar como más uso en cámara. Voy a hacer más looks coloridos con esto. Porque se lo merece la neta. Creo que mi video de hoy no le hizo como justicia. A los tonos y cómo se puede desempeñar la paletita. Este es el look de hoy. Espero que les haya gustado más a ustedes que a mí. Les pido una disculpa por mi genio del día de hoy. Hoy ando de no tan buen humor. Y nada. Si les gustó este video no olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Lo que sí me gusta es mi labial. Esta combinación no me falla. Me encanta. Y el pelo en half bone. Y los hoops. Ok. No fue un día tan mal. Exageré. Esto es lo que pasa cuando tienes quistes. Y tomas medicamento. Te vuelves una loca. Más de lo normal. Hi otra vez. Oigan. Después de como una hora de que ya terminó mi berrinche. Ya estoy de mejor humor y todo. Eh. Me di cuenta de dos cosas. Una. Les mentí. Si ya había hecho algo con estos colores más o menos. Cuando hice el look inspirado en Ricky Morty. Les voy a dejar como el link en algún lado. En la cajita de descripciones. Probablemente. Me acabo de acordar ahorita. Y la otra. Si me gustó mi look. Oigan. Ya terminó por gustarme. Saben que a veces pasa cuando. Ah. Se ve mejor tu look. Después de unas dos o tres horas de que te lo pusiste. Cuando ya todo como que. Se mezcla con tu piel. Como que. El polvo también ya medio. Ajá. ¿Saben a qué me refiero? Solo quería avisarles. Que ya estoy de mejor humor. Ya me gustó mi look. Y les eché mentiras. Si ya había hecho algo con estos colores. Y ya. Era como. ¿Cómo se dice? La actualización. Era la actualización del día. Igual. No fue el mejor video. La neta. Porque no estaba del mejor humor. Pero el próximo se los. Se los. ¿Cómo se dice? Repongo. Gracias por aguantar mis berrinches. Nos vemos a la próxima. Bye bye.